Oukin, Inteligencia Artificial en Medicina. ¿Cómo puede funcionar y cuáles son los beneficios para el paciente? Los pacientes con determinados síntomas reaccionan de manera diferente a ciertos medicamentos. La eficacia de un medicamento depende de varios factores que ni siquiera son idénticos. Los gemelos, por ejemplo, reaccionan de la misma manera a una droga. Para recuperarse, los pacientes necesitan la terapia médica adecuada lo antes posible, especialmente para enfermedades graves. Oukin agrupa los datos de diferentes hospitales y, a través de la Inteligencia Artificial, permite, entre otras cosas, un pronóstico de recuperación más preciso con terapias específicas. Además, esto permitirá a los investigadores médicos trabajar con los mejores institutos académicos de investigación para mejorar el desarrollo de fármacos. El equipo internacional de Oukin está trabajando duro para revolucionar el mundo de la medicina. Desde 2016, los cofundadores Thomas Glossel y Gilles Whitegriff han estado trabajando en el uso de la Inteligencia Artificial en Biología y Medicina. Están siendo apoyados por su equipo, así como por su Junta Directiva y su Junta Asesora Científica. Estos incluyen a Bruno Strellini, Nicole Jankerman, Olivier Elemento y Alex Pasteur. Hoy, Oukin ofrece su tecnología y plataforma de Inteligencia Artificial a varias compañías farmacéuticas y grandes centros de cáncer en Europa y en Estados Unidos.